pleno centro de la ciudad, dos delincuentes haciendo de las suyas, al final fue miti miti, se robaron la mitad, capturaron a uno con la mitad, vean ustedes mismos lo que ocurrió en el barrio Ricaurte. Dos delincuentes robaron esta madrugada en una empresa de eléctricos ubicada en pleno centro de la ciudad. Supongo que hicieron escalera humana, porque abrieron una de las ventanas del segundo piso, revolcaron la oficina, se llevaron todo lo que vea valor, el efectivo, el arma, los cheques. Utilizando sus cuerpos, llegaron hasta el segundo piso, donde abrieron la ventana por donde ingresó uno de los bandidos. ¿Cómo se percatan ustedes del robo? Porque se activó la alarma, se disparó el infrarrojo del segundo piso. Durante varios minutos, revolcó en las oficinas, sacó cheques, papeles, y encontró hasta el dinero en efectivo que guardaban en una caja. Fue tal el descaro de este sujeto, que hasta se robó cartas, esferos, grapadoras, y algunos clips. Uno de los sensores de la oficina se activó, fue allí donde llegó el supervisor en moto de la empresa de seguridad. El criminal se desesperó, y observen lo que ocurrió. cuando salta por la ventana, por poco cae, al final no se hizo daño, ¿no? No, ni siquiera se fracturó un pie, ni se tronchó un tobillo, no, nada, el tipo salió regio. Allá donde está la baliza de la policía fue donde se cometió el hurto. El delincuente, luego de caer desde el segundo piso, alcanzó a avanzar por lo menos ocho calles hacia la calle 13. Y fue aquí, en este centro comercial, donde se refugió, pero por fortuna, lo capturaron. Así lo encontramos en el parqueadero, sin un zapato, y con todo el dinero que se iba a robar. Supervisor de G4 lo siguió, el tipo caracolió por acá, le salieron por allá y se sintió acá acorralado y saltó ahí al parqueadero del fondo. La afectada llegó hasta el sitio a verificar que todo lo que llevaba este ladrón en la maleta perteneciera a su empresa. ¿Qué le decía ese delincuente? Que él salió hace poco de la cárcel y que él estaba tratando de trabajar para comprarle una casa a su mamá. ¿Y trabajando robando? Exacto, pero él dijo que ese también era un trabajo. Luego de una minuciosa búsqueda, encontró parte de lo robado. El otro delincuente se escapó, llevándose dinero y más cheques. El capturado está siendo judicializado hasta ahora en Puente Aranda y se espera que delate a su cómplice, no solo para que le rebajen su pena, sino también para que devuelva lo que se robó.